Bienvenidos youtubers, soy Kuzgon y aquí estamos en un nuevo capítulo de que no, que es coña, que no es capítulo, que es el especial 100 de mi canal, que ya hemos llegado a 100 suscriptores, bueno cuando habéis visto este vídeo seguramente ya veréis. Hemos pasado de los 100 y a ver, pues primero, lo primero, agradeceros a todos vosotros, a todos los suscriptores que estáis suscritos a mi canal, el apoyo y la ayuda que me dais con vuestras visitas y vuestros likes, que me podéis dar un poquito más, está por aquí el botón, y pues en especial a ciertas personas que me dan su apoyo también, no voy a decir nombres porque ya saben quienes son, no las voy a hacer publicidad gratis o cañales, Y a ver, había pensado hacer este vídeo porque ayer estuve escuchando un programa, bueno, escuchando una especie de podcast en Youtube, que es este, Y os recomiendo que veáis porque es muy divertido, hablan de cosas muy interesantes y la verdad es que están muy bien. Y ayer estuvieron hablando un poquito de todo el tema este del partner y tal y cual. Y bueno, como yo no tengo partner, pues me gustaría opinar sobre él para que vosotros sepáis la opinión que tengo yo sobre esto. A ver, yo, mi aspiración dentro de Youtube, o tener un canal de Youtube, ¿vale?, no es el de tener partner. Yo no aspiro a tener partner y a rascarme la barriga, porque esto no es así. Tener partner no quiere decir que vayas a ganar millones de un día para otro, estáis muy equivocados. ¿Vale? Alguna gente opinará al contrario que yo. Seguramente muchos de vosotros me diréis, ¡Cuzgón! Pero hay mucha gente que gana dinero con esto. Y yo responderé, sí, pero para ganar dinero con esto, tienes que tener un cierto número de visitas y un cierto número de suscriptores. Si no, ganas una puñetera mierda. Bueno, esto es lo que yo quería decir y, a ver, solamente quería decir que yo Youtube lo utilizo como lo que es. Es una plataforma a algo más, ¿vale? Es a, dentro del mundo de los videojuegos, que tanto a mí me gusta, pues poder trabajar dentro de este mundillo. O sea, o en una web de videojuegos, o en una revista de videojuegos, en un programa de radio, me da igual. El tema es utilizar Youtube como lo que es, un, entre comillas, cierto medio de comunicación, en el que te puedes dar a conocer para poder conseguir algo más. No digo, no digo que si a mitad de ese camino, ¿vale? Me dan el partner, no lo voy a coger. Sería un pedazo de hipócrita si dijera que no. Pero no es mi finalidad. Mi finalidad no es conseguir el partner y, ala, vivir la vida. Esto no jauja para los no andaluces, que no es la polla. He dicho polla. Que esa no es mi aspiración, tener partner y se acabó. ¿Vale? Porque es muy difícil, primero, conseguirlo en estos momentos, porque hay mucha gente que sube videos, hay muchos canales. Y, segundo, una vez que lo consigues, no vas a ganar billetes. Ni, ni te vas a rebosar en billetes de 500. Que mucha gente se cree que eso es así. Y, nada, esta es mi opinión sobre el tema del partner. Y, nada, pues, un saludo para todos vosotros y nos vemos en mis siguientes videos. Ya sabéis, sois buenos.